Valentia 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 Es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valentia Sus mujeres todas tienen de las rosas el color Valentia Al sentir como perfuman en tu puerta de la paz Quisiera en la vuelta valenciana mis sabores reencontrar La blanca, baraca, la flor del naranjo La vuelta, tu vida, me reencontrar La blanca, la flor del naranjo, la flor del naranjo La blanca, baraca, la flor del naranjo Amores en Valencia son floridos como ramos de azahar Que bebes en Valencia sus mujeres con el alma sabertar Pasiones en la vuelta valenciana si te dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión La blanca, baraca, la flor del naranjo La vuelta, tu vida, me reencontrar El sur, la de plata, el cielo, riqueza El sol valenciano que va diciendo amor Amores en Valencia son floridos como ramos de azahar Que bebes en Valencia sus mujeres con el alma sabertar Pasiones en la vuelta valenciana si te dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Amores en Valencia sus mujeres con el alma sabertar Gracias por ver el video